Desde 100% puro reggae, acá desde el sonido del flaco, que estamos a escasos 6 metros, más de eso no estamos, les damos la bienvenida para que comience la Reggae Live Session Yana Zaret and the Jumpy Pass. Pensaba que no llegaba, pero llegó la Jumpy Pass. Juntos allá en la Zaret. Juntos allá en la Zaret. ¡Suscríbete! 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 No puedes seguir así No puedes terminar tan mal, siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán, no puedes seguir así No puedes terminar tan mal, siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán, no puedes seguir No vas a entender, no hagas nada malo porque te matarán Y escuchando solo las palabras del rey, es la única forma que te sanarás Y yo te canto y yo elevando para que lo puedas escuchar de una vez aquí Yo te canto y elevando para que lo puedas entender No puedes seguir así, no puedes terminar tan mal, siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán, no puedes seguir así No puedes terminar tan mal, siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán No puedes seguir, no vas a entender, no hagas nada malo porque te matarán Escuchando solo las palabras del rey, es la única forma que te sanarás Y yo te canto y yo te canto y yo te canto y elevando para que lo puedas escuchar de una vez aquí No puedes seguir así, no puedes terminar tan mal, siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán Y no puedes seguir así No puedes terminar tan mal Siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán Ya siempre luchaste por tu libertad Y todo el tiempo te quieren esclavizar Y escuchando solo las palabras de Adonai Es la única forma que te sana la señal Y yo te canto y elevando Para que lo puedas escuchar de una vez a vez Y yo te canto y elevando Para que lo puedas entender Seguir así No puedes terminar tan mal Siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán Ey, ey, no puedes seguir así No puedes terminar tan mal Siempre los malvados te ganarán Pero esta vez ellos se rendirán Este tema para todos los enamorados esta noche Listo para darte mi amor Listo para darte mi corazón Listo para darte mi amor Listo para darte mi corazón Quien llegó más alto al cielo Dímelo por favor Quiero estar a tu lado Y poder darte todo mi amor Sé que en el cielo hay estrellas Sé que en el cielo hay estrellas Y contigo habrá una más Cuando estemos en el cielo En el cielo de ya Quien llegó más alto al cielo Dímelo por favor Quiero estar a tu lado Y poder darte todo mi amor Y poder darte todo mi amor Sé que en el cielo hay estrellas Y contigo habrá una más Y cuando estemos en el cielo En el cielo de ya Y quieren ver, quieren ver Pero se callarán Cuando bello nuestro amor Carrón separar Y quieren ver, quieren ver Pero se callarán Cuando bello nuestro amor Carrón separar Y quieren ver, quieren ver Pero se callarán Cuando bello nuestro amor Carrón separar Y quieren ver, quieren ver Pero se callarán Cuando bello nuestro amor Listo para darte mi amor Listo para darte mi corazón Listo para darte mi amor Listo para darte mi corazón ¿Quién llegó más alto al cielo? Dímelo por favor Quiero estar a tu lado y poder darte todo mi amor Y sé que en el cielo hay estrellas y contigo habrá una más Y cuando estemos en el cielo, en el cielo de allá Quieren ver, quieren ver, pero se callarán Cuando bello es el amor, querrán separar Y quieren ver, quieren ver, pero se callarán Cuando bello es el amor, querrán separar Y quieren ver, quieren ver, pero se callarán Cuando ve yo nuestro amor, querrán preparar Y quieren ver, quieren ver, que no se callarán Cuando ve yo nuestro amor Balance, balance, balance ¿Sí? ¿Para todos los enamorados? Esta es del Wild and Rookie, no sé si alguno lo conocerá Dice, dice Llegó a Wild and Rookie y te lo explicá De esta manera sabes que me necesitas ¿Por qué lo niegas? Yo no puedo estar sin verte Ni tú, mi nena, eres la inspiración para hacer este tema Zambra mía no es justamente por ti Es cada día más dura mi agonía sin ti Vuelve a mi lado, baby, no seas así Sabes que sin ti yo no podría vivir Chimpy Bass No bin No bin, no pueden entender Pero hagan lo que hagan, ya saben lo que hacer Nos quieren callar, nos quieren separar Pero saben que nosotros estamos con el león de puta Ya nos quieren callar, nos quieren separar Que digan lo que digan, hagan, no nos pueden controlar Ya nos quieren callar, nos quieren separar Pero saben que nosotros estamos con el león de puta Y a nadie ¡Aguanta el león de puta! ¡Aguanta el león de puta! Eres tú, mi amor Dicen así, ¿no? Espera, ¿cómo decía? Dicen los ancianos Ahí decía Dicen los ancianos Allá en el bosque Que nada ni nadie Podría vivir Sin una sola gota De amor Eres tú, mi amor Para toda la vida Intros Es así Eres tú, mi amor Para toda la vida Oye, eres tú, mi amor Para toda la vida Y estaremos con el rey Y estaremos Pueden pasar Los días Y las brujerías Que quieran separar No sabes que no lo, amor ¡Alla mesa! ¡Puña mesa! ¡Pum! Pueden pasar Los días Y las brujerías Que quieran separar No sabes que no lo harán Porque saben que nuestro amor Es un amor de verdad Eres tú, mi amor Para toda la vida Y es así Eres tú, mi amor Para toda la vida Eres tú, mi amor Para toda la vida Y estaremos con el rey Y estaremos con el rey Lo que no pueden ver Lo que no pueden ver Lo pueden escuchar Mi orejera te digo Lo tienes que empezar a hablar Lo tienes que entender Tienes que escuchar Mi orejera te digo Lo tienes que empezar a hablar Aunque digan Aunque piensen la verdad Pero mira, cargamos Pero mira, cargamos Y te lo vengo a cantar Para que todos mis hermanos Lo puedan entender Para que todos mis hermanos Ya sepan como Buesana que Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Para toda la vida Y es así Eres tú, mi amor Para toda la vida Eres tú, mi amor Para toda la vida Y estaremos con el rey Y estaremos con el rey Lo que no pueden ver Lo pueden escuchar Mi orejera te digo Lo tienes que empezar Empezar a hablar Pero tienes que entender Tienes que escuchar Mi orejera te digo Lo tienes que empezar a hablar Y aunque digan Aunque piensen la verdad Pero mira, cargamos Y te lo vengo a cantar Para que todos mis hermanos Lo puedan entender Para que todos mis hermanos Ya sepan como Buesana que Eres tú, mi amor Pero tienes que entender Tienes que escuchar Mi orejera te digo Tienes que empezar a hablar Pero tienes que entender Tienes que escuchar Mi orejera te digo Lo tienes que empezar a hablar Aunque digan Aunque piensen la verdad Pero mira, cargamos Y te lo vengo a cantar Para que todos mis hermanos Lo puedan entender Para que todos mis hermanos Ya sepan como Buesana que Pero tenés que entender, tenés que escuchar Mi realidad te digo, tenés que empezar a besar a hablar Tenés que entender, tenés que escuchar Mi realidad te digo, tenés que empezar a hablar Aunque digan lo que me sea la verdad Pero me recarraga mucho y se lo vengo ya a cantar Para que todos mis hermanos lo puedan entender Para que todos mis hermanos ya sepan cómo fue esa la que es Paren, paren, no me contaminen, digo paren, paren No me mientan más y digo paren, paren No me contaminen, digo paren, paren Lo hice un trabajo de cerebro esclavado Es una secta, ya estoy al tanto A mí no me van a ir engañando Porque ya me da respuesta para estar No es un trabajo de cerebro esclavado Es una secta, ya estoy al tanto A mí no me van a ir engañando Porque ya me da respuesta para estar Y digo paren, paren, no me contaminen, digo paren, paren No me mientan más y digo paren, paren No me contaminen, digo paren, paren Con olas de palabras son fundamentales A ver si nos curamos los problemas mentales Haciendo comuniones con sus enfermedades Quieren que terminemos en hospitales Y digo paren, paren No me contaminen, digo paren, paren No me mientan más y digo paren, paren No me contaminen, digo paren, paren No me voy a caer por la necesidad No me voy a vencer por tu mediocridad Yo voy en búsqueda de la sinceridad Los cuantos dos engañan su infierno es cara Y digo paren, paren, no me contaminen, digo paren, paren No me mientan más y digo paren, paren No me contaminen, digo paren, paren No me mientan más y digo paren, 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 paren Algunos lo conocen, otros no lo conocen Creo que todos lo conocemos Entonces, si todos lo conocemos ¿Por qué no hacemos una canción de él, no? Y que respeten tu trabajo, que respeten tu trabajo Tu esfuerzo vale y lo deben entender Respeten tu trabajo, bien, respeten tu trabajo Tu esfuerzo vale y lo deben entender Cocino tu hamburguesa, cincuenta centavos Reparto tu pizza, cincuenta centavos Repeo toda la noche, cincuenta centavos Escucha, yo no me llamo, cincuenta centavos Y que respeten tu trabajo, que respeten tu trabajo Tu esfuerzo vale y lo deben entender Respeten tu trabajo, que respeten tu trabajo Tu esfuerzo vale y lo deben entender ¿Cómo irá? ¿Cómo irá? ¿Cuánto tiempo pasará para que... ¿Cuánto tiempo pasará para los que son fanáticos? De 31 minutos Para los que son solamente fanáticos de 31 minutos Escuchen la intro, nada más ¡Palup! 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 ¿Cuánto tiempo pasará para que crezcan las flores o no? El verano ya llegó y las flores que no crecen no ¿Cuánto tiempo pasará para que crezcan las flores o no? Si el invierno ya llegó y las flores que no crecen no ¿Cuánto tiempo pasará para que crezcan las flores o no? El verano ya llegó y las flores que no crecen no ¿Cuánto tiempo pasará para que crezcan las flores o no? ¿Cuánto tiempo pasará para que crezcan las flores o no? El inverno ya llegó y las flores que no crecen no No llores más No te desgazas más No No sufras más ¿Por qué? Bueno, bye Vaya a pensar Pero mírame otra vez Jugaste con mi vida y yo me pregunto por qué Te quiero amar, te quiero conquistar Pasar por tu casa y salir a pasear Pero mírame otra vez Pero préstame atención Pero mira lo que digo, te lo digo de corazón Te quiero amar, te quiero conquistar Pasar por tu casa y salir a pasear No llores más No te desgazas más No, no sufras más ¿Por qué? No llores más No te desgazas más No, no sufras más ¿Por qué? Yo estaré allí Ya que yo, clean hands to your heart And you can change Oh, el gran, eh No te desgazas más Un blanco Oh, el gran, eh No te desgazas más So, no te desgazas más No te desgazas más No te desgazas más El gran, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Detén el tiempo, nada va a cambiar. Detén el tiempo, todo llegará. Detén el tiempo, para poder amar. Mis palabras a tu alma. Detén el tiempo, nada va a cambiar. Detén el tiempo, todo llegará. Detén el tiempo, para poder amar. Mis palabras a tu alma llegarán. Muchos dicen cosas, pero ninguna que eres especial. No ves que en la realidad siempre estarás. Detén el tiempo. Detén el tiempo, lo tienes que escuchar. Ah, yeah. No ves que en la realidad. vamos a ponernos un poco ragamuferos en este tema en posición no pero no veo las piernas levantadas no veo eso y no podemos arrancar en homenaje a Anthony B para toda la gente Yana Zaret and the Jumpy Pass Yaka Yaka you No, 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 pula palo Palo Las patitas Las patitas Yaka Yaka you 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 Pasará el tiempo no pasará el mal Y todo lo malo, las olas llevarán Y pasará el tiempo, lo pasará el mal Y todo lo malo, las olas llevarán Y entonces mi mente va, se caerá Todo el egoísmo ya se quemará No servirá haciendo el mal Todo el egoísmo ya se quemará No puede ver explicar Todo el egoísmo ya se quemará No puede ver escuchar Esto pronto pasará Pasará el tiempo, lo pasará el mal Y todo lo malo, las olas llevarán Y pasará el tiempo, lo pasará el mal Y todo lo malo, las olas llevarán Y inconscientemente el pan se caerá Todo el egoísmo ya se quemará Haciendo el mal Haciendo el mal No pueden ver, escuchar Hagan lo que hagan, ya se quemará No, no pueden ver, escuchar Esto pronto pasará Pasará el tiempo, lo pasará el mal Y todo lo malo, las olas llevarán Y pasará el tiempo, lo pasará el mal Y todo lo malo, las olas llevarán Y... Chambi Paz Chambi Paz Muchísimas gracias La bendición es para todos DJ Milraya en la casa Bueno, este tema se lo voy a dedicar Ya todos saben, porque es su tema Así que bueno, cuando quieran Y one, y two Y one, two Para vos, Frank Uy, uy, bu, bu Uy, uy, bu, bu Y one, y two Y one, two, three, four Eres mi fantasía Y mi alegría Y es todo para ti Sabes que soy sincero Lo llevo adentro Y es todo para ti Y nada va a cambiar Para lo que tengo para ti Y nada va a cambiar Para lo que tengo para ti Eres mi fantasía Y mi alegría Y mi alegría Y mi alegría Y es todo para ti Y mi alegría Sabes que soy sincero Lo llevo adentro Y es todo para ti Y nada va a cambiar Para lo que tengo para ti Y nada va a cambiar Para lo que tengo para ti Ya voy en la casa Ya voy en la casa Y nada va a cambiar Para lo que tengo para ti Y nada va a cambiar Para lo que tengo para ti Y nada va a cambiar Y nada va a cambiar Muchísimas gracias Para, 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 me voy. Puedes mirar, puedes escuchar, pero esta noche el odio no ganará. Puedes mirar, puedes escuchar, pero el malvado esta noche no entrará. Y pasará la tristeza en este mundo, y pasará, y los animales vivirán y pasará. La tristeza en este mundo, y los animales vivirán esta vez. Y pasará la tristeza en este mundo, y pasará, y los animales vivirán y pasará. La tristeza en este mundo, y los animales vivirán esta vez. ¿Por qué? No piensan, 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 no piens esta vez, pasará la tristeza en este mundo y pasará y los animales vivirán y pasará la tristeza en este mundo y los animales vivirán esta vez, puedes mirar balance Antes que nada, me descontrolo, me voy de mí, antes que nada quería agradecer a todos los auspiciantes 100% que comimos espectacular y bebimos mejor aún, dice Pará, pero volvemos a hacer pasará, esperen, esperen, hay para hacer un voto en sus casas porque queremos volver a hacer pasará, ¿se puede? bueno, pero porque estaba presentado esto es todo un acontecimiento, los músicos están preparados, están estudiando a ver qué es lo que va a pasar ¿qué hacemos chicos? y one, two, y one, two, three y pasará la tristeza en este mundo y pasará y los animales vivirán y pasará la tristeza en este mundo y los animales vivirán y pasará la tristeza en este mundo y los animales vivirán esta vez, hey puedes mirar, puedes mirar, puedes escuchar, pero esta noche el odio no ganará puedes mirar, puedes escuchar, pero el malvado esta noche no entrará y pasará la tristeza en este mundo y pasará y los animales vivirán y pasará la tristeza en este mundo y los animales vivirán esta vez, hey porque no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden esperar no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden escuchar no pueden, no pueden, no pueden, no pueden entender, pero mira que te lo canta, te lo dicen a salida no pueden, no pueden, no pueden, no pueden esperar, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren escuchar no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden entender, pero mira que te lo canta, te lo dicen a salida Cuando te lo dices Pasará la tristeza en este mundo Y pasará y los animales vivirán y pasará La tristeza en este mundo y los animales vivirán esta vez Pasará la tristeza en este mundo y pasará Y los animales vivirán y pasará La tristeza en este mundo y los animales vivirán esta vez Puedes mirar, puedes escuchar Pero esta noche el odio no ganará Puedes mirar y puedes escuchar Pero el malvado esta noche no entrará Y pasará la tristeza en este mundo Y pasará y los animales vivirán Y pasará la tristeza en este mundo Y los animales vivirán esta vez Y pasará la tristeza en este mundo Y pasará y los animales vivirán Y pasará la tristeza en este mundo Y los animales mix, 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 mix Porque no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden esperar No quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren escuchar No pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden entender Pero mira que te lo canta, te lo dice en la serie No pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden esperar No quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren escuchar No pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden entender Pero mira que te lo canta, hey La Shampi Paz Él es el Rey, Aleluya Y los malvados nunca pasarán Él es el Rey, Aleluya Y los malvados nunca pasarán Pasarán Muchísimas gracias Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Sκεpada ¿ changing, Aleluya? Ahą bigger Colin Dalton 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 Esto es la Shampi Pass Vas buscando siempre un lugar ¡Bum! Siga así, siga así Siga hacia adelante Siga así, siga así Siga así, siga así adelante Vas buscando siempre un lugar Vas buscando una señal Vas buscando un tiempo para darte Pero el tiempo pronto lo dirá Las heridas tienen que sanar Busca un tiempo siempre hacia adelante Es así, es así Y es así Busca lo que quieres Siga así, siga así Siga así, siga así Siga así hacia adelante Siga así, siga así Siga así, siga así hacia adelante Vas buscando siempre un lugar Vas buscando una señal Vas buscando un tiempo para darte Pero el tiempo pronto lo dirá Pero el tiempo pronto lo dirá Las heridas tienen que sanar Busca un tiempo siempre hacia adelante Es así, es así Es así Busca lo que quieres Siga así, siga así Siga así, siga así hacia adelante Siga así, siga así Siga así, siga así Siga así hacia adelante Siga así, siga así Sigue hacia adelante Apa, ¿qué pasó? Palup Apa, ¿qué pasó? ¿Querían escuchar New Root? ¿En sus casas, chicos? Acá tienen a la Jumpy Pass Quiero presentar a todos los músicos ¿Lo podemos hacer ahora? Comandando el bajo Por eso le pregunto a él En sus casas, fuerte Ey, no quiero un aplauso Quiero que todos estén aplaudiendo Fuerte el aplauso Para Iván Cris, Cris Bueno, pero en el Instagram Aparece como Iván Cris Así que Si quieren buscarlo en Instagram Es Iván Cris, ok, ¿no? Ahí está ¿Cómo? Iván Cris Reggae Fuerte el aplauso para Iván Bueno, ahí en la casa Para Iván Cris Reggae Nuevo integrante de la Jumpy Pass Con el cual estamos haciendo Formato Sound System Fuerte el aplauso en su casa Para Diego, mil rayas Para Diego, mil rayas En las guitarras Ya lo dijo Empty Dread Bueno, está bien Norberto Susana Este es el primer guitarrista que cuando el chabón no tira el solo No quiere tocarlo No quiere tocarlo Está bien Me parece increíble Es algo que Sin precedentes Yo no lo vi nunca Que te presente Viste, lo presentaste y tal Y el chabón no toca No lo va a tocar Se respeta Se respeta Es las teclas Fuerte el aplauso Fuertísimo el aplauso Yaguay Y en la batería Un músico tan responsable La verdad que Hoy fue increíble Te voy a aplaudir yo Iván Fuerte el aplauso Fuerte Fuerte el aplauso Perdón Perdón Yaguay ¿Dónde lo encontramos? No, 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 no En Instagram Iván Drums Iván Drums Baterista Fuerte el aplauso Por favor Que quieren controlar Que quieren disparar La bala que dispara Contra ellos volverá Que quieren controlar Que quieren disparar La bala que dispara Contra ellos volverá No piensan en los presos Lo que no tienen para morfar Son todos unos corruptos Su bolsillo llenarán Y digo paz Paz Para la humanidad Que todos esos paganos Arrepiéndose quemarán Y digo paz Paz Para la humanidad Que todos esos paganos Arrepiéndose quemarán Que la bala que dispara Que la bala que dispara Se los tragará Y todos los que sanar más Para matarnos Saben que la realeza Están el rey y los hijos del maestro Para obedecerlo Dijo Selassie Ay Marcos Garbi Ay también lo dijo Gandhi Calcuta Al ayudar Lo que hicieron fue Para la paz Y sobre toda la costa Por amor allá Ay ay Que quieren controlar Que quieren disparar La bala que dispara Contra ellos volverá Que quieren controlar Que quieren disparar La bala que dispara Contra ellos volverá No piensan en los presos Lo que no tienen para morfar Son todos unos corruptos Sus bolsillos llenarán Y digo paz Paz Para la humanidad Que todos esos paganos Arrepiéndose quemarán Y digo paz Paz Para la humanidad Que todos esos paganos Arrepiéndose quemarán Ay Porque la bala que dispara Se los tragará Y todos los que sanar más Para matarnos Saben que la realeza Están el rey y los hijos del maestro Para obedecerlo Dijo Selassie Ay Marcos Garbi Ay bien lo dijo Gandhi Calcuta Al ayudar Lo que hicieron fue Para la paz Y sobre toda la cosa Por amor allá Ay 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 Nos despedimos gente Nuestro último tema Se viene Las Praderas Bueno, muchísimas gracias Mariano, 100% Puro Reggae Empty Dread Muchísimas gracias Sonido de Flaco Que la verdad que de 10 No, ni una queja Por favor, un placer DJ Charlie Muchísimas gracias, bro También Por estar acá con nosotros Así que bueno Bendiciones para todos Nos vamos con el último tema Espero que les guste a todos Así que bueno Bendiciones para todos ¿Sí? Vamos con un tema Que se llama Las Praderas ¡Pum! ¡Palo! Hay una respuesta en el mundo Solo lo superficial Y la gente envenenando su cuerpo Hasta que el rey Quiero caminar por las praderas Quiero caminar por las praderas Y así Alejarme del mar Pobres y la gente envenenando su cuerpo Hasta que el rey Quiero caminar por las praderas Quiero caminar por las praderas Quiero caminar por las praderas Y así Y así Alejarme del mar Pobres y enfermos presos Podrán ver un nuevo amanecer Libres del mar Libres del mar Que los hace caer ¡Oh no! ¡Papá! 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 El enemigo no podrá contra nosotros Esto fue Shanna Seret and the Shambi Pass A sus hijos les encantará Y hacemos la circular Que algunos de la vieja escuela lo conocerán Esto va a decir, me duele la cabeza Apagá la música, Ricardo La hacía re larga, se requería miedo Dale, flaco, se va sola que estamos Que Dios los bendiga a todos